Carolina Ruelas, Nuestra Majestad, Dios mío santo, qué noche tan impactante, tenemos que decirlo Carolina, nos impactaste a todos, muchas felicidades. Muchas gracias, me siento muy agradecida con cada una de las personas que se unió a formar parte de mi sueño, sobre todo con mi familia, con mi tía Elías, con mi tía Diana, con mi mamá y también mis maestros, mi diseñador, pues estoy agradecida. Qué respuesta tan increíble, parecía como anillo al dedo, parecía mandada hacer esa pregunta para ti, la respuesta sorprendió a todos. Muchas gracias, la pregunta era algo que me emocionaba mucho, de hecho una vez me preguntaron qué era lo que más me emocionaba de la lección y sin duda la pregunta, porque es la única manera que puedes transmitir lo que tú eres, lo que tienes en tu cabecita y pues me esforcé muchísimo. Carolina, bueno, sabemos que no solamente eres bellísima, estás preparada, sino que también eres médico, Dios mío santo, eres completa. En esta noche, en tu respuesta, incluiste precisamente eso, nos impactó mucho, como ya lo dijo Popín, tus palabras, sin embargo, ¿qué quieres que Mazatlán y el mundo entero, por qué no, porque es Carnaval Internacional, quieres que sepan de ti? Bueno, yo quiero representar a Mazatlán como una mujer preparada, considero que las mazatlecas no nada más somos bonitas exteriormente, sino que también somos preparadas, inteligentes, personas capaces y así precisamente es como quiero representarnos. Yo, desde que me fui a inscribir, yo dije, si yo gano este sueño, todos los días, desde hoy, voy a trabajar para ser mejor persona, porque Mazatlán merece una digna representante. Estás impactante. Impacta, la verdad, tu belleza, tu respuesta, muy bien preparada. Por último, alguien a quien quieras agradecerle. Pues muchas personas, pero quiero agradecer a mi tía Diana y a mi tío Elías, que fueron los primeros en apoyarme en este sueño, a mi maestro de pasarela, Freddy Torres y Enrique LX, que siempre estaba en mis clases, y a mi maestra Berta Federico, que siempre dio lo mejor para que yo respondiera bien, y también a mi diseñador Edgar Ponce, que siempre me hizo lucir diferente. De verdad que sí. Espectacular. Muchas gracias. Carolina, deseamos de todo corazón que goces tu corona, te la merecías desde el momento en que te plantaste aquí en esta noche. De verdad, estamos muy felices de que tú te hiciste. El mejor de los reinados. Felicidades. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Adelante, estás en tu casa. Y bueno, pues obviamente con estas palabras tenemos una reina preciosa, donde pues obviamente, aquí lo demostró, sencillo, rapidito.